Por el poder de Cristóbal, yo soy Himal. Él nunca mostró nada de eso, siempre fue suerte hasta el final y siempre quiso que lo recordáramos así, que lo recordáramos como el hombre más poderoso del universo. Y sí, definitivamente sí lo logró, porque hasta el final supimos todo eso, hasta el final supimos que tenía ese problema, pero él siempre firme y tenía todas las intenciones de regresar a las convenciones, tenía todas las intenciones de volver a trabajar. Y está aquí con nosotros, nada más que no lo vemos, pero él está observándolos a todos. Él amaba mucho a todos sus fans, nosotros le dimos la oportunidad de acercarse todavía más con ellos y quedó muy agradecido y nosotros también estamos muy agradecidos de haber trabajado con él y haber convivido. Y de ahí nació una amistad muy bonita y aparte, pues toda la gente está muy contenta de haberlo visitado. Cada una de las personas se iba con una enorme sonrisa y pues espero que las que vengan aquí a visitar, pues al estar de la familia Moya, pues también se vayan con una sonrisa porque eso es lo que a Rubén lo hubiera gustado. Muchas gracias. ¿Qué tal Atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video, donde creen que volvimos a regresar, por supuesto, a la gran estación juguetera. Ahora es la versión de verano. Vamos a ver qué encontramos en esta estación juguetera, en esta edición. Acuérdense que todas son diferentes, vamos a encontrar cosas brutalísimas. Sobre todo a nuestros atalayanos que nos ven desde España, hay cosas muy interesantes de las tortugas lindas. Pues vamos a ver qué encontramos, vamos a pasar. ¿Qué les parece a Atalayanos? Pues entran aquí que nos reciben con Star Wars. Gracias. Gracias. Este Voltron está de super lujo. Gracias. 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 de un bolsito. ¿Este que precio tiene? El brincho. Ahí está muy bien. Chéquense, estas máscaras son clásicas. Este es de Conan. Fue muy, muy famoso. Me contó así, pero ya no veo mucho. Mil máscaras. Los clásicos luchadores mexicanos. El brincho. El brincho. Es una granita. 9 de septiembre. Estamos aquí a York. Los clásicos. El brincho. El brincho. El brincho. El brincho. El brincho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya me dieron mi capete para poder tener acceso aquí en toda la estación juguetera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gustavo Rubio. Gustavo Rubio. Gustavo Rubio. La atención. La atención. la atención. La atención. La atención. Después de ver esta cátedra de dibujos. La atención. Marcas cláceres. Estas son muy interesantes, miren este, están nuestros amigos que nos ven de España y que son fanáticos de las tortugas, chequen, chequen en serio. Estas figuras me gustan, están muy padres. La segunda parte de los vecinos se pide en el grupo de policías que nos ven de España con las tortugas. A la segunda parte de los vecinos se pide en la parte de los vecinos, que nos ven de España con las tortugas. Estos de aquí son negros. Te recomiendo esto. ¿Esto no lo llevas al rock verdad Diego? ¿Esto no lo llevas al rock? No. ¿Pero quién le tiene que hacer? ¿En páginas de Facebook? Ah, sí, sí. ¿Quién le tiene que hacer? No. ¿Qué es lo que se llama? Esa es la primera vez que vemos estas figuras que están de superfíjate. Por supuesto no pueden faltar las máscaras de estos clásicos utilizadores mexicanos que todos son de renombre. Ese es del gallo tapado, ese es del brazo, ese es de Fismar, ese es de Solar, ese es del villano, el gallo de Jalisco, ese es de Máscaraño 2000. Me doy a la entidad que es de Campeón, ese es de Máscaraño Ramírez. Y muchas gracias, tenía razón. El Orupante, Canek, Atlantis, Cibierla, Huracán Ramírez. Ramírez, Anillo, que trae su sticker. Blue Demon, Canek, Mr. Wagner, este sí, no sé quién sea, pero ya es casi cierto. Este es el espanto, solitario, mil máscaras, octavón, dos caras, no, cien caras, no, dos caras. ¿Sí? Todas profesionales hermano, y la mayoría que traigo están firmadas. Esto, esto sí, vale hoy. La mayoría de directos, el 90% las traigo firmadas. Aquí firmadas con fotos para autenticar, las firmó el luchador. Este es el arte de aquí, de México, para los que nos ven en otro país. Esto está súper lujo, ese puesto está muy, muy bien. Miren, aquí tenemos lo que es... Caballero de Zodato, J.D.X. Este es Milo de Scorpión, pero esta es la versión del manga. ¿Qué precio tiene? Un 2.500. Un 2.500 se me hace un muy buen precio. Aquí está ahí armado. Aquí estamos comparando unas figuras de Bandai EX con la serie S Model. Esta es una Bandai. Los nocturnas prev tortilla. Abajo las defensas. Altrade. Ya tenemos. Estos realizados, durante nuestros brazos, Rubén de Sudammbuds, можем... ¡Gracias! Y aquí llegamos... ¡Ahy! silloooo Aquí llegamos a la sección de los caballeros del Zaubergo los clásicos de bolsita, este camus están en venta ¿qué precio tienen? ¿qué precio tienen los cabezones grandes? ¿dónde estos? ¿cuáles? estos cabezones pequeños ¿dónde quedan? estos están en 60 y así quedan o la colección con el jente dorado tenemos la cáncer ¿260 no? ¿quién es? creo que están en 300 no, déjame verlo esto es Mou, miren aquí estos chiquitos cáncer, epizaptisis a ver saga están muy bonitos estos yoga y también los tenemos en versiones doradas sí, lo que estaba viendo aquí los caballeros dorados bueno, con su hermano ah, miren este, a lloria ah, 200 sí, está bien, en 200 ah, pues ahí está aquí está el precio un billete de los caballeros de Seiya estos son Mik Jod ah el maestro el maestro los caballeros negros ah, este es el ese es Shiro que se le ve el tatuaje ah, sí, miren chequen esto se le ve el tatuaje a Shiro Shiro es el tallera que raro no, no necesito asar la armadura Shiro siempre se la quita miren nada más a Mou con su traje de Yamir y este Kiki es el de la película, ¿verdad? ¿de acuerdo? sí sí este es el patriarca bueno y esta saga estos dos vienen en el Big Club en la primera edición vienen juntos que es el que yo quiero porque el IEX ya viene por aparte mira aquí están los dioses guerreros está en granuta el fondo está ahí la de Polaris Alberti, Paul, sus hermanos Mime ah mire Claire es ella con la armadura de Odin ahí como los ponen juntos a Claire y ahí ahoga nada más se ve caguen y ya se berrinchen por eso no está y aquí están los estos son también son micros aquí están los generales marinos sí, los marinos están muy padres aquí están los jueces yo tengo, ya me falta Hades pero ya tengo los tres jueces y a Pandora ¿cuál? este es Poseidón no es que es bueno y aquí están armando todas las partes importantes de los caballeros el consejo está peleando por la magora de Pegaso que sí lo deberían de haber sacado en la película no sé por qué me hago corajes ahí nada más el reloj está estos son muy bonitos los signos ahí está la bebé Athena viene este set del santuario y por supuesto es el vintage aquí están todos los caballeros lorados este es Abel mira los siete generales este no lo había visto cinco lo que me encantó No sé si sea de nuevo. Son dos de cabezas. ¿Este cabezas tiene? Es de 200 pesos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está muy, muy buen precio. Y se viene completo. Nada se trata porque viene abierto. Viene rota la envoltura. Pero está muy bien este. Este me está llamando la atención. Este look. Muy, muy buen precio. Este río. La patria que está Ken. No, el de Barbie. Como Ken de Stepfighter. Este es hermoso. No me interesa. Ah, miren cuál es. ¿Qué precio tiene? 200. 200. Vean que acabamos de ver. ¿Por qué no llego? ¿Qué precio tiene? El mil. Sí. Traía el cuerpo por las manchas. Es ese model, ¿verdad? Sí. Esto es una joya. Un bien. T Un wonders. Un tactic. Para tener. Por eso. Un gran quedario. Un balance. Este es un cake. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! y 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 les dije que todas son diferentes y hoy vimos cosas nuevas muy 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 padres bueno lo único que compré una playera de barbie claro no es para mí es para mi esposa porque ella quería su playera de barbie pero bueno fue lo que conseguí pero si ahí les voy a dejar en la descripción los datos donde nos estuvimos a preguntar y donde tenían cosas de super lujo así que tal ayer no si les gustó este vídeo por favor regálenme muchos 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 like acuérdense que para mí son importantes porque así le llega a más gente este vídeo y nos vemos hasta la próxima estación juguetera a ver si nos vemos en la de G.I. Joe como aquí en esta en esta es la próxima donde nos vamos a ver esta va a estar de super lujo porque si tengo todo como para ir vestido de G.I. Joe porque G.I. Joe es lo máximo hasta la próxima atalayanos